Bienvenidos al Vato Luxury Detail. Hoy te vamos a mostrar nuestro servicio de limpieza de motor. Tres tips por los cuales debes mantener limpio el motor de tu coche. Uno, podemos ver todas las pérdidas de aceites y fluidos que tiene el motor y así poder repararlos. Dos, podremos ver todo el sistema de refrigeración como manguitos, uniones y puntas y así si tiene alguna fuga poder repararlo. Tres, podemos evitar la corrosión porque la humedad y el aceite juntan humedad y con eso la corrosión del sistema. Y esta es la manera en que dejamos tu motor limpio y brillante en el Vato Luxury Detail. Paso número uno para limpieza de tu motor. Vamos a quitar toda la tierra y polvo suelto con un aspirador y un cepillo. Ahora vamos a rociar con un limpiamotores. Esto es un desengrasante. Vamos a rociar toda la superficie para que vaya trabajando y removiendo la suciedad. Este es el servicio de limpieza de motor de Alvato Luxury Detail. ¡Suscríbete al canal!